Hola, hola y bienvenidos a la tienda de Fortnite del 12 de junio de 2023 y el día de hoy tenemos una skin nueva, se llama lote de protección vulpina, es como que la amiga de Wendell, si es una colaboración con Wendell, tenemos químicos 5 colas, es de la misma serie de Wendell entonces ese lote cuesta 1500 pavos, este sería el planeador está muy padre de la esquina, viene con garas de Kitsune y protección de Clan Zorro el precio del lote es de 1500 pavos, químico cuesta 1200 monedas B, las garras 800 y el papel 300 después tenemos lote fiesta prehistórica, tenemos agente tricera tops por 2700 aquí vienen las 12 skins en este paquete, esta es la mochila retro y ahí tenemos lo que es Rex y mochila retro escamoso de ahí tenemos el planeador fósil y de ahí tenemos Roar, el gesto todas estas dos skins, este lote completo con los dos papeles, tenemos el papel lino y el papel triásico por 2700 monedas por separado agente triceratops cuesta 2000, Rex 2000, el gesto 500, el plenador 500, el papel 3500 y el papel dino 300 después tenemos el lote lucha por 2200 monedas tenemos a Fury enmascarada también y el planeador libre por 2200 y el planeador libre por 2200 todo el lote 2200 pavos el adivinamo por 1200, Piledriver por 800, Fury enmascarada 1200 y planeador por 800 después tenemos el lote campo confiado que son las skins de golf están en diferentes estilos con gorra, sin gorra, sin lentes ahí esta estas son las diferentes skins que vienen dentro del pack y campeón de carritos este sería el pico también el driver decidido y la bolsa de golf como mochila retro en dos diferentes estilos 2500 pavos el driver cuesta 800 y cada skin cuesta 800 también a la mochila si cuesta 200 por cierto la mochila de golf 800 y en la zona de diaria tenemos a Pueblerino por 800 que trae un pollito en la cabeza 800 es Jonesy si se dan cuenta es Jonesy vestida de Pueblerino esta chistosa la esquina verdad después tenemos el atono de caótica por 1200 por 1200 monedas y la mochila surcida por 1200 después el rayo celestial ese sería el planeador esta muy padre 1200 esta muy padre este planeador una mantarraya los colores están muy padres 1200 monedas ve que onda Diego después tenemos el bangaboo bangaboo y el gesto por 500 maneras ve después tenemos el gesto a presión por 200 maneras ve y el papel un núcleo de plasma por 500 ya tenemos ya vimos el optimus primal la skin esta millas milladas de verano cristal y bronto también las clásicas de batalla que no se han ido siguen aquí el atrapamoscas los originales de batalla clásicos de batalla agustín rovin john pie grande piloto de jade ave del sol y mesmer siguen ave del sol y mesmer todavía en la tienda me quiere conseguir al ave del sol es que ya terminar el paquete me salen 1200 1200 pavos preparada para rey tengo miedo mejor ayudan con unas misiones de salvar al mundo bro para seguir subiendo de nivel me encanta bungabunga aquí esta bungabunga guía brotes esta buena las skins de kiara explorar de la jungla recuerden que el día de hoy salió una nueva skin por si no lo vieron al principio de la tienda que sería químico 5 colas que es la compañera de la amiga de Wendell si esta es la skin completa si claro bro muchas gracias por ver ah ¡Suscríbete!